Mi mira mami, me tienes loco pensando en ir a buscarte Wow, tu eres el delito que yo cometí Uy, bellaco que no sale de mi Mente volando, cuerpo flotando Sativa quemando, manejando la street Alucinando, subiendo y bajando ¿Qué estás esperando? Quiero verte venir Quiero verte venir, quiero hacerte gemelo y nos vamos a dormir El aso y el tropic gastamos tres mil Trata a tus amigas por si quieren venir Pa'l definir la nota empezamos a subir Como Wizzy Smooth, quemando beat Elevándonos, el mood está chill Tú sabes que estás con el MVP Como Pablo en Colombia y si tú en Madrid Mamá, mamá, se nota en tu mirada, me traes ganas Yo le doy mi tarjeta y el booty rebota No somos pareja pero me condena a su boca Me tiene bien loco pensando en su cola Me tiene bien loco con su lencería Me tiene viajando como la heroína ¿Quién diría? Mi mira mami, me tienes loco pensando en ir a buscarte Oh, tú eres el delito que yo cometí Duro y bellaco que no sale de mí Mente volando, cuerpo flotando Sativa quemando, manejando la street Alucinando, subiendo y bajando ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Quiero verte venir ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.